Vos decías, alguien que tiene pasta y tiene talento, ¿no? Bueno, yo me voy a referir a alguien que no tiene demasiado talento y que volvió a ser mencionado por un dirigente político que fue presidente, nada más y nada menos, fue presidente de la República Argentina. Digo, no tiene talento, Lole Reutemann no tiene talento, fue dos veces gobernador, dos veces senador, ahora quiere ir por una tercera, según dicen sus allegados. Fue criticado por el expresidente o presidente de mandato cumplido, no, al expresidente, en Estados Unidos se le dice presidente, a todos los presidentes no se le dice ni mandato cumplido ni expresidente, le dicen el presidente Clinton, el presidente Bush, el presidente Reagan. Entonces digo, este presidente que fue el que, por supuesto, tenemos que tener en cuenta que fue el gran creador de Néstor Kirchner y quien hizo las veces de bombero en el peor momento económico y social de la Argentina, pos de la Rúa y pos menemismo, estamos hablando de Eduardo Dualde, lo criticó y lo salió a matar, como se dice, le salió con los tapones de punta a Carlos Reutemann, quien es Carlos Reutemann hoy parece que es el monje negro que esconde o que está detrás de Sergio Massa en sus intenciones electorales para el 2015. Repito, a ver, vos hablás con los allegados a Reutemann y te dicen que por lo menos va a ser candidato a diputado nacional, otros dicen va por la reelección a senador, pero la tiene bastante difícil y el Lole no quiere perder, ya salió segundo muchas veces, dicen otros, salió segundo muchas veces, digamos, en la Fórmula 1, no quiere perder. Y sabe que si va como candidato a senador, por lo menos va a tener que enfrentarse a Antonio Bonfatti, que es el actual gobernador y mide muy bien en la provincia de Santa Fe. Entonces dice, ¿por qué no diluir o licuar una derrota o intentar ganar la lista de diputados nacional? Y si me sale mal, por lo menos es la culpa de todos, si vamos con una lista de diputados nacionales y la encabeza nada más y nada menos que Reutemann. Contra el socialismo y contra el PRO. No, hay que ver eso del PRO, porque hay otros que dicen que el PRO puede ir con una interna con masa. Lo cierto es que, vamos a mostrar esta placa que recién mostraba la señora directora, Dualde le pegó, y Dualde le pegó con, no sé si decir con altura, porque empezó a decir, por ejemplo, el Lole si se va a ocupar de la política actual es porque le toca ser candidato, si no, nunca se ha ocupado, es un tiempista, y es un hombre que básicamente piensa en él. Si él no está en la lista, no se mueve, cuestionó el expresidente. La madre naturaleza, escuchen esto porque es interesante, aquí me parece que lo retrata de cuerpo y alma Reutemann. La madre naturaleza no le dio el don de la imaginación, o sea, no tiene demasiado talento, como decía, pero sí el de la honestidad. O sea, es un tipo honesto, pero no tiene demasiadas luces. Vamos a escuchar el audio de lo que decía Eduardo Dualde con este preámbulo que realicé, y después le doy algunas perlitas sobre esta cuestión. En realidad, Lole si se va a ocupar es porque le toca a él también ser candidato, si no, Lole nunca se ha ocupado. Es un tiempista y un hombre que básicamente piensa en él. Cuando no está en las listas, él ni opina. Y eso a mí no me gusta en política, si bien reconozco, que es un dirigente honesto y un dirigente que si bien no tiene, no, la dote de creatividad no le han sido, no le han sido dadas con... ¿La madre naturaleza, usted dice? Sí, la madre no le ha dado la idea de la creatividad, sí, de la honestidad, del trabajo serio, de control sobre la gente que es suficiente. Repito, lo que dijo Dualde lo dicen muchos dirigentes políticos, o sea, más allá de que sea hoy la persona que más votos sacó en el justicialismo desde la vuelta a la democracia, yo creo que es una persona sin muchas luces, lo ha demostrado en sus gestiones. Si le cerraba la caja, le cerraba los números, tenía a su gurú económico que era Juan Carlos Mercier, como gobernador, digo, y como ministro de Economía lo tenía a Mercier. Si le cerraba eso, estaba todo hecho, ¿no? O sea, se manejaba dentro de una doctrina pura de bajada de línea de organismos internacionales, o sea, lo manejaba... Llegó a privatizar y quiso privatizar la EPE, llegó a privatizar el agua, estuvo dentro de la negociación de la privatización del Banco de Santa Fe, recortó el 13% de los activos y pasivos, ¿se acuerdan? Porque eso es Reutemann, ¿no? También. ¿Quién está detrás de masa? Hay que recordar quiénes son y más o menos la matriz de pensamiento que tienen, porque si no, ¿a quién vas a votar? ¿A un BOFE? ¿Vas a votar a una persona que no se sabe a ciencia cierta qué opina de la seguridad de este país, o qué solución le puede dar a la sociedad en materia de seguridad, en materia de salud pública, en materia de, no sé, a ver, de educación, hay que recordar que la carpa blanca docente, uno de los mayores conflictos con los docentes lo tuvo Reutemann, lo tuvieron los ministros de educación de Reutemann, donde, por ejemplo, uno de los ministros de educación de Reutemann fue Danilo Quilibarda, ¿saben cuánto duró Danilo Quilibarda como ministro de educación en la época de Reutemann? Un mes. O sea, tiene el récord absoluto Reutemann en poner a alguien en educación y echarlo al mes, como fue el doctor Danilo Quilibarda, que yo la verdad que lo respeto muchísimo, un gran jurista, pero que cuando lo pusieron, lo puso, ¿recuerdan a Bondesío? Un ingeniero que estuvo a cargo del Ministerio de Educación y después estuvo a cargo del Ministerio de Salud. En la época de la inundación fue el Ministro de Salud. Yo recuerdo la foto, no me la cuentan, lo vi llorar en el hombro del ex Ministro de Salud, Ginés González García, o sea, porque eran cuerpos sin cabeza los hombres de Reutemann en aquel momento. Bueno, sin muchas luces, Reutemann sigue estando en la escena política nacional detrás de Massa. Hoy está, bueno, después de una operación, de una intervención quirúrgica, está haciendo una rehabilitación, un postoperatorio, que le está llevando bastante tiempo. No sé la verdad muy bien de qué fue la operación, si fue de la cadera, creo que fue de la cadera, pero lo cierto es que iba a haber una reunión en los próximos días aquí en la provincia de Santa Fe, precisamente en Rosario, donde iba a estar la foto de Massa y Reutemann nuevamente. Por esta operación, Massa pospuso, según lo que dice algún periodista, por ejemplo, Darío Schwery, según lo que maneja, digamos, como información, dijo eso. Lo cierto es que hoy aparece Eduardo Dualde también en escena y lo que quiere es la unificación de criterios dentro del justicialismo, que Massa y Scioli vayan por un mismo andarivel. ¿Por qué? Porque Dualde, que en algo puede tener muy pocos votos hoy Dualde, pero me parece que sí tuvo muchas luces y ha sido uno de los presidentes que, más allá de que tiene un alto desvalor o una alta valoración negativa en la sociedad hoy, fue el que lo creó a Kirchner. Intentó que vaya de la Sota como presidente en el año 2002, intentó que vaya Reutemann y no pudo, tuvo un enfrentamiento muy grande en el año 99 con Menem, fue vicepresidente de Menem, fue gobernador de la provincia de Buenos Aires. Eduardo Dualde ve que el crecimiento del Frente Amplio Unen puede ser, en verdad, el que haga estrellar al justicialismo. La división misma del justicialismo entre dos grandes electores, como pueden ser Scioli y Massa, pueden hacer crecer la expectativa del Frente Amplio Unen, que con un 30 o 35% le bastaría para ir a un balotaje. Entonces, eso lo está viendo el exgobernador y expresidente de la República. Hoy está muy fogoneado por muchas consultoras y medios nacionales, Massa, y creo que va a ser difícil bajarlo del carro. Scioli también, no se olviden que es el gobernador de la provincia de Buenos Aires, tiene un alto piso electoral por el solo hecho de ser gobernador de la provincia de Buenos Aires. Hay que ver lo que sucede en adelante. Ahora, ¿se dieron cuenta de algo? Nadie lo nombra Macri. Y hay algunos que están operando seriamente para que Macri pueda formar parte de una alianza con el Frente Amplio Unen y otros directamente que vaya a jugar en el sector de Massa. Estas son las novedades hoy de la política. Lo cierto, repito, es que el presidente Dualde, o el expresidente Dualde, le dio con todo al Lole, y es noticia en el día de hoy. Perfecto. Muchísimas gracias, Rodrigo. Y ante todo, buenas tardes. Bueno. Ah, ¿saben? Le voy a aprovechar para... Sí. Miren lo insólito de esto, ¿no? Porque lo acabo de leer y la verdad que a mí me llama la atención, ¿no? Ustedes saben que Hinchadas Unidas, ¿saben? Hinchadas Unidas es el núcleo de barra bravas que tienen de forma transversal todos los clubes. La selección de hinchadas. La selección de hinchadas. O sea, ponenle que hay un grupo de 15, 20, 30 tipos de cada club, inclusive los de la B, B, Metropolitana, etcétera, etcétera, que formaron, digamos, como una especie de gremio. Un gremio de hinchas, de barras. Y están mangueando, le están pidiendo, en no muy buenos términos, a la AFA que le dé las entradas que siempre, habitualmente, ante torneos internacionales, le piden. Hay una abogada, tiene una abogada, justamente, Hinchadas Unidas, y le está pidiendo... Con mucha habilidad. Le está pidiendo al gobierno nacional y los va a denunciar, el gobierno nacional, dicen, escuchen lo que publica hoy la Capital de Rosario, insólita denuncia de los barras argentinos, de los barra bravas argentinos contra el gobierno por enviar sus antecedentes penales a Brasil. Los muchachos están enojados porque... Dos destinatarios tienen esa denuncia, Rodrigo. Tiene el secretario Berni, lo ponen como enemigo público número uno, y también a Daniel Scioli. Exactamente. O sea, los muchachos están enojados porque le mostraron el prontuario a la policía de Brasil. Así que, vamos a ver cómo sigue esta novela, ¿no? Esto únicamente puede llegar a pasar en Argentina, con los barras, y por culpa del crecimiento que tuvieron gracias a los dirigentes del fútbol. Como Lerche, por ejemplo. Exactamente. Vamos a ver cómo sigue. Muchísimas gracias, Rodrigo. Bueno, ante todo, buenas tardes, Checho. ¿Cómo va? Buenas tardes. Gracias, Rodrigo. Gracias, Rodrigo. Gracias, Rodrigo. Gracias.